Jueves 10 de septiembre son las noticias, violencia y alcoholismo dentro de la tragedia en la colonia Rincón de las Cumbres. Mejor estado de salud de la madre y aseguran que no recuerda nada de lo ocurrido. La Procuraduría da a conocer que ya había denuncias de agresiones al interior de esta familia. Reconocen que urge brindar mantenimiento a las escuelas en Nuevo León. Esperan 3 mil millones como parte del presupuesto federal para el 2016. Se ponen de acuerdo los diputados locales y logran aprobar por unanimidad la Comisión Anticorrupción, quien por cierto tendrá mucho trabajo en los siguientes meses. Prepárese, advierte con agua que este fin de semana será de lluvias y se espera la entrada del frente frío. Número 2. Apple está de estreno, lanza un nuevo iPad Pro de 12.9 pulgadas, calificado como el más capaz y poderoso, además de los modelos nuevos del iPhone 6, la novedad, el color oro rosado. Le platicamos. En los deportes, Pedro Piña, buenos días. Esta selección sí le ganó a Argentina. Los mexicanos del básquetbol hacen historia y estarán buscando mañana su pase a los Juegos Olímpicos de Río. Espectáculos, el buen Charles, buenos días. Gracias, buenas noticias. Después de 13 años, regresa Adela Mincha como la Big Sister.